La Copa América de Messi ha sido discutida, ha tenido de todo. Son algunas críticas, lo que se habla en Argentina, de Messi y su participación. Tengo mala suerte yo, que cada vez que veo a Argentina con Messi lo veo jugar mal. Acelera, acelera. O Messi en la selección nunca rindió. Esto es una continuidad del Mundial. Messi no hace goles. Está liviano. Messi, déjame hablar a mí. Messi no gravita, Messi quiere hacer su partido. Digo, pregunto, ¿la culpa es del técnico? ¿La culpa es de los compañeros? Maradona en el 86, ¿jugó bien gracias a Bilardo o jugó bien porque era crack? Queda fuera de toda discusión que Messi es... ¿Qué lío tiene Messi en la cabeza? No va al banco de suplentes, pero sí al divá. Cada vez que llega la República Argentina rinde un examen, sea el partido que sea. Messi, barrilete cósmico de bajo vuelo. Un ángel sin alas en la selección. Toda la mañana con Messi dando vueltas sobre lo mismo. Es una necesidad, porque con la imagen de Messi se sienten protegidos y fortalecidos. Porque lo que está queriendo es entregar el comentario de que Messi está fracasando. Tranquilo, maestro, la cosa va a mejorar. Confío en que el lío va a ajustar un toque la puntería. Messi... Ahí va la pulga. Ahí va Messi. Saque de arco. Una maniobra como esta de Messi desconcierta. Uno sabe de su capacidad. Mirá el padre. Increíble, ¿sí? Lo desconcierta hasta el padre. Sin embargo, no todo a Messi han sido críticas. También esperaban que resurgiera Messi y Argentina también cree en su 10. No se preocupe, señor Messi. Estoy seguro que la pulga, digo, su pibe, traerá alegrías como estas. Página de Andrés Calamaro. Perdón, Messi. Siempre es así. Ni te aplauden por seguir jugando tocado. Hablamos todos del equipo y después te crucifican. Como dijeron en Wayne's World a Alice Cooper, no te merecemos. Usted juegue tranquilo que ya lo ganó todo. Hablamos. Bueno, modificaciones seguro tienen que haber. Aquí quedó marcado que los jugadores que acompañan a Messi en Barcelona y los jugadores que acompañan a la Argentina, por más que nosotros creamos que son los mejores del mundo, son japoneses al barrio. Llevamos el equipo al hombre. La metaba sac, 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 sac y se la daba a la Messi. A ver si se despierta el equipo argentino. Lleva a Messi. Estamos llegando a la 25. Busca a Messi. ¿Con quién? Con la Messi. Vamos, la Messi. Pégale a la Messi. Lleva a buscar. Sac, 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 sac y la daba a Tevez. Paniga la pregunta para Messi. Messi, Messi, Messi. Vamos, Messi. Messi, Messi, Messi. Tevez. Zanetti, 40 años tenés ya. 40 años, Zanetti. Dásela a Messi. Zabaleta, vos sos buen pibe. Vos sos buen chico. Zabaleta, dásela a Messi. Burdizo, dásela a Messi. Gago, Gago. A Messi, Gago. Tevez, 62 partidos, dice 14 goles. 14 goles. Dásela a Messi si llegas a entrar un ratito. Dásela a Messi mañana. Ganemos dándosela a Messi. A Messi, a Messi, a Messi, a Messi, a Messi. Y a Messi, y a Messi. Termino como sube y meta. A Messi, a Messi. Él pudo haberse quedado en los mismos españoles, hacerse ciudadano de España, jugar con la selección de España. Y él eligió, él eligió, él eligió de una manera casi antipática para los españoles que esperaban que él se nacionalizara. Él eligió a lo argentino. Claro. Y cada gol que mete y recorre el mundo es el argentino Messi. Y yo no me cuesta meterme en la cabeza que se pueda hacer cruel con él. Página de Andrés Calamaro. Todos queremos verlo jugar lindo y meter goles. Supongo que usted es el primero. Plántese y explique cómo quiere jugar y dónde. Arme el equipo según su inteligencia total y su sabiduría inexplicable. El fútbol es así. Pues ahí están, ¿no? Críticas y también quien lo quiere y quien esperaban al mejor Messi que ya se vio ayer contra Costa Rica. Y por eso Messi, terminando el partido contra Costa Rica, decía esto en sala de prensa cuando se le dio el reconocimiento del mejor jugador del partido. Simplemente agradecer a la gente de Córdoba por cómo lo trató a todos. A mí también en especial. La verdad que me hacía falta este cariño por cómo veníamos. Empezábamos mal, pero decirle que ahora empieza otra copa. Y nosotros más que nadie queremos lo mejor para Argentina. Y el que también habla de Messi es el Kun Agüero, grandes amigos y que ayer en la cancha tuvieron una gran sociedad. Especialmente lo apoyaron a Messi y daba la sensación de que lo buscaban permanentemente para que él gane confianza. Sí, no, igual, a ver, cada uno que juega sabemos que Leo es muy importante para nosotros y la verdad que yo cada vez que agarraba el peloto trataba de buscarlo a él, a Pipa y juntarnos un poco. Así que estando Leo en la cancha te obliga a dársela, ¿no? Creo que él es muy importante y nos viene bien a nosotros. Sí, bueno, siempre trato de juntarme con él, de estar, a pesar de que somos amigos afuera, ahí adentro del cancha también buscarlo y encontrarme con él. Que creo que, como dije recién, que cualquier jugador quiere compartir en el campo cosas con él. Pues ahí está lo que se vivió ayer en este argentino. ¡Gracias!